...de la mar serena, con esa divina tu voz. Abrió mi España preciosa, la tierra donde nací. Bonita la iglesia graciosa, con una rosa de abril. Ay, 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 voy a morirme en la pena de vivir con toda la iglesia. Pero ya se ve cerca todavía. ¿Y esa carta? Es una carta que me escribió mi prima para cada vez. Ya aprovecho el cerebro de la noche para estar por aquí. ¿Ya prepara dos días? Sí, ya tengo que marchar. Dentro de poco, o sea, mañana. Y más en esta situación, para todos. Es lo que hay. Mira, ¿y será muchos días esta vez? Pues mira, la verdad que no lo sé. Porque nosotros sabemos cuándo nos vamos, pero cuando venimos no. Pero creo que tengo que ir hasta abajo para la zona del sur, por ahí. Hasta el tablero, creo. Ya pronto empieza la fiesta y hay que pregonar. ¿Y más cómo está el tablero? Ay, ¿deces que vas para el tablero? Sí, sí, sí. Ah, pues mira lo bien que me viene. Porque así te me acercas a los lobos de Pedro Apolo. Y me das este paquetito que prima me lo vea. La de mi tío Toñito León. Mira, no sólo por llegar hasta los lobos, sino por dar con el viejo. Si no llegas así de mi tío, eh, que es una buena persona. De Richie, que coja los viejos como todos los viejos que son. Pero seguro que un cachito de que eso nos cae el alto. Ay, más le vale porque si este que está aquí ya están los lobos y viene con las manos vacías, este que tú ves aquí no va más. Mira, ya pronto van a dar las claras. Sí, mi hija. No te me demoren. ¿Te lo llevas todo? A ver, a ver. Ay, 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 ay. Mira, mira, mira. ¿Y eso qué es algo? Llévate estas estampitas de la Virgen, para que te protege, amigo del alma. Estas dos venitas, por si se dan oscuro por esos barrancos de dioses y talumbres. Estos torios que te preparé allí también. Por mínimo un par de días. Y estas almendras que me las trajo Carmita, la de Piracari. Estas dos venitas, están listas. Estas dos venitas, están listas. Pero mira, y tú me vas a caer como un burro allí. Estas dos venitas. Estas dos venitas. Estas dos venitas. Mira, me voy a marcar porque si no, no salgo. Bien, bien. Y mira a ver si llega pronto para la comida. O al menos, ¿cuál va a un piso? Yo espero que sí, mujer. Yo creo que sea justo, pero yo no me... Ay, guante. Que llame la bendición, mujer. Sí, mi niño, que Dios te acompaña. ¡Eh! ¡Pamá! ¡Mamá! Y mira, llévate la trompetilla. Si no llevo la trompetilla, no sé cómo vamos a subir. ¡Pamá! 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 Y enseguida... O es que te digo, mujer, cuídate, padre. Bueno. Adiós. Adiós. Y nos vemos pronto. Sí, pues, ven. ¡Aplausos! Y me encanta mi canción, que al lugar de mí me despedía, y eso no hacía. 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó A los 16 cumplidos una presión me cumplió ¿A dónde la van a levantar? Yo que dejé a la vieja sola y ahora no la encuentro ¿Qué? 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 ¿Cómo ya? ¿Qué? 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 ¿Habrá ido a comprarse el traje para la fiesta? Ay, callame, que el otro día tuve que llegar hasta el doctorado a buscarla que mi hijo de un marciano es médico, que tiene la orientación extravia claro y a ella tanto van a tener tres horas como tres días, así que no la puedo dejar sola. Ay, porque se me vierce enseguida. ¡Cosa, por Dios! Pues nosotros estamos aquí, ¿por qué va a empezar la fiesta? Pues sí, chiquilla, ¿cómo pasan tiempos? Si todavía tengo el mazapal de las pastuas entre los dientes, miren, 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 miren. Y ya estamos otra vez en el mes de mayo. ¡Cosa, perdón! Ahora es el mes de la cruz, de la Virgen y de nuestra Santísima Trinidad. Pues sí, chiquilla, gracias al pueblo y a la ayuda de algunas, la gente está avanzando. ¿Y te gusta meter fuego? Miren, y ya no debería estar por aquí, Bartolillo el pregonero, anunciando las fiestas del pueblo. Es merengao ese, que la habrá entretenido por ahí. Ve, y tú a saber, no lo visto la mujer está treñida como una burra, que este año no viene a la fiesta. Y tú, ¿cómo sabías, muchacha? Si casi no salimos de aquí, y el coche de hora viene, ¿qué se le parece? Ay, mi niña, uno tiene su contacto por ahí, y tú sabes muy bien que aquí las noticias vuelan. Y tanto, vamos a seguir partiendo la plaza y arreglando el almacén, que se nos hacen las tantas aquí. Y mire, maricita, ¿y usted ha ido por ahí, por el pueblo, a pedir algo? Claro que fui a pedir, porque si no tenemos cerro, usted se hace las fiestas. ¿Ahora tal haber invitado tu mensaje? Pero bueno, gracias a tu cura, a Cesarito, a Mastro Jerónimo, y al ayuntamiento, las cosas van bien. Así es, querida, y este año, por lo visto, van a hacer la fusión cuando se acabe la fiesta. Y por lo visto, van para hoy, mirá tú, dejar el pueblo a solos, ¿ustedes han visto? Pues a mí, a que me parece bien, eso de ella pasear por ahí, y celebrar la fiesta entre todos, y el tablero tan bueno que se hace, y el tablero tan bueno que se hace. A que después nos diga, que no te han enterado. ¡Ah, ahí está! ¡Ah! Por aquí venimos a ver por el campeón de la fiesta. Bueno, a ver. Se hace saber, por medio de la presente, que desde el día 9 al 19 de mayo del presente año de 1959, se celebra la localidad del Tablero, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, las fiestas patronales en honor a la Santísima Trinidad. Por lo que se pide a los vecinos de dicha localidad se sirvan a asistir a cada uno de los actos programados. Y a continuación paso a dar lectura. Rezo del Rosario, el martes a las 6 y 20 de la mañana, en el almacén. Carrera de cintas en bicicleta, el miércoles a las 4 de la tarde, por detrás de la cantonera. Lucha entre solteras y casadas, en el jueves a las 11, en frente de la casa del mato. Baile de cuerdas y taifas, el sábado a partir de las 8 y media, en la Sociedad de Pedro Vega. Asimismo, se les recuerda traer flores y frutos de temporada para vestir el cuadro de la Santísima Trinidad para la misa y la profesión, que tendrá lugar el domingo último de la fiesta a la 12, con la presencia de las autoridades eclesiásticas y así como las autoridades municipales. Y para terminar el domingo con la tarde en la Plaza del Pilar y como fin de fiesta, agasajos para todos los vecinos, con gran chocolatada y la actuación de Antonio Tornalero. Por lo que doy feo en el anuncio de este brebón de fiesta, avisados quedan en el tablero de San Bartolomé de Tirajana a 9 de mayo de 1959. ¡He dicho! ¡Aplausos! 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 Para que siga pregonando las fiestas por todo el pago del municipio para que venga la gente. Sí, sí, yo voy por todos sus pueblos, voy a estar cerca o pino a donde haya que ir para que no se pongan estas fiestas buenísimas aquí en el tablero. ¡Vale! ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Adiós mis hijas! ¡Adiós! 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 ¡El chico de Vega con mucha salud! ¡Adiós! Lo que les cuente es que no se les puede resolver. ¡Miren! Me doy que no te llegan los lomos de Pedro Afonso. ¡Vale! ¡Adiós mis hijas! Buenas fiestas. ¡Buenas fiestas! ¡Jesús! ¡Jesús chiquita! ¡Fiende cosas a la fiesta! ¡Qué me va a ir a recoger! ¡Porque me voy a ir a prepararme! Sí, vamos todos, hay que seguir pidiendo por ahí para apostar con las perdidas para algunas que otras misas. Para misas no tienen más fiesta que también quieren que las pambisas. Y de esta manera, el pregonero, que era el oficial público que en alta voz daba difusión a los pregones para hacer público y notorio todo lo que se quería hacer saber a la población, pasaba largas temporadas fuera de su casa y lejos de sus familias, recorriendo cada rincón de la isla. Y continuando con este entrañable acto del pregón, requerimos la presencia sobre este escenario a la primera teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, doña Elena Álamo Vega. Hola, muy buenas noches. En primer lugar, disculpar la presencia del alcalde en este acto, pero en nombre de toda la corporación municipal, que aquí se encuentran varios representantes, darles la bienvenida a este entrañable pregón. Hoy nos sumamos aquí para arropar a Santi Almeida León, ese pregonero que, como todos le conocemos, ha hecho durante muchos años parte de su labor profesional en este pueblo como animador sociocultural. Pero que además se ha implicado de lleno con nuestras fiestas, con la romería y también con el trabajo conjuntamente con sus compañeras, con Alejandra, con Eva, con Fuenzi, en actividades de teatro con los mayores, como hemos podido disfrutar en esta puesta en escena. Ahí me gustaría también aprovechar y volver a reiterar un aplauso para el grupo de teatro La Cuadrilla, que siempre está participando y que está arropando también a este pregonero. Y también que recibamos con un fuertísimo aplauso a nuestro pregonero, a Santi Almeida León, que sienta el calor del pueblo, que le acoge, que le acompaña, porque siempre lo da todo en todas las actividades que hace y se merece que hoy le demos todo nuestro calor. Así que Santi, cuando quiera, el pregón es tuyo. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Perdónenme que estemos un poquito así, ya ustedes saben, pero bueno, la verdad que es un honor hacer el pregón del tablero y vamos a empezar con él. Señora Primera Teniente de Alcalde, señoras y señores concejales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, queridos vecinos y vecinas del tablero, queridos familiares, amigos y asistentes a este acto. Muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarme en este pregón de las fiestas en honor a la Santísima Trinidad. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Comisión de Fiestas del Tablero por haber pensado en mi persona para ser el pregonero de este año. Es un honor para mí, me siento muy agradecido. En la introducción de este acto he querido recordar y hacer un pequeño homenaje a la figura del pregonero. Ese personaje que iba de lugar en lugar anunciando y pregonando a voz alzada los actos y avisos y acontecimientos que tenían lugar en los diferentes pueblos y que con esa manera peculiar de avisar de su llegada a la población, con su tambor o con su trompetilla, hacía de esto un personaje importante, pero sobre todo muy querido y entrañable. Desde aquí, mi reconocimiento a esta labor que durante tanto tiempo formó parte de nuestro pasado reciente. Hoy en día, como ven, el pregón ya toma otra dimensión, quizás más simbólica, pero sin dejar de perder ese carácter de anuncio y de invitación a la participación. En este caso, de un pregón de fiesta. Después de esta pequeña reseña, permitan que les hable un poco de mí. No es el sentido de este pregón contarles una historia personal, pero si me lo permiten, quisiera que conozcan mi vinculación con el pueblo del tablero. Soy vecino de Montaña La Data y aunque no vivo aquí en el tablero, me considero como si fuera un vecino más. Mis abuelos paternos, Juan y Mercedes, vivieron en el pueblo algunos años, pues como tantas familias que venían de la zona norte a trabajar en la zafra del tomate procedentes de Moya. Pues sí, soy familia de los Moya, mi tía Celia y mi tía Maruca, seguro que las conocen, pues por parte de mi padre soy su sobrino. Y por la parte materna pertenezco a la familia León. Soy nieto de Antoñito León y Angelinita, muy conocidos en la zona cercana de la montaña, y de los cuales hago un guiño en la época en la que se sitúa la historia teatralizada en el inicio de este acto. Desde niño y por la experiencia familiar, tuve relación con la comunidad parroquial del tablero. Mis padres frecuentaban esta zona para sus prácticas religiosas. Participaba de la mano de mi madre en las procesiones. Fui educado en la fe cristiana, tuve ocasión siendo adulto de colaborar en algunas tareas de la parroquia, con acciones de formación para los niños. Es decir, desde joven me gustaba el trabajo social y en comunidad. Mi primer acercamiento a la animación sociocultural empieza en las casas de la cultura de este municipio. Primero de voluntario y participando en numerosas actividades, entre ellas recordar las diferentes obras de teatro y las representaciones de la tan conocida obra musical Jesucristo Superestar, que tantas veces se escenificó en este pueblo. Ya como trabajador, como profesional, en el año 1993 comienzo a trabajar en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana como animador sociocultural, en los pueblos del Pajal y de Cercado de Espino, de los cuales tengo recuerdos muy agradables, compartidos con muchas familias de esos barrios, y que gracias a este trabajo conservo muchos amigos y amigas de esa zona. Posteriormente y en el año 2011 me trasladaron aquí, a la zona del tablero, y he estado, como muchos de ustedes saben, al frente de la programación de este centro, y colaborando con diferentes colectivos, clubes y asociaciones, entre ellos destacar la Asociación de Vecinos, el Centro de Mayores del Pilar, el Club Laizan, el colectivo y la recientemente creada Asociación de Romero, y el Grupo de Teatro La Cuadrilla, entre otros. Así como mi colaboración con otras concejalías, agentes sociales que intervienen en el pueblo del tablero, y en otras actividades y eventos que organiza el Ayuntamiento, y en los cuales me implico como trabajador municipal, el Festival de Danza Contemporánea de Canarias Más Danza, el Carnaval Internacional de Más Palomas, en diferentes obras de teatro de grupos locales, también creando y dirigiendo espectáculos teatrales. En definitiva, en todos aquellos eventos que gracias a este trabajo como animador sociocultural, ¡Gracias!